¿Cuáles son las regiones? ¿Podrían ser más funcionales este tipo de créditos? Mira, esos créditos ahorita van a ser aquí en Durango, es un remanente precisamente que dejaron la administración pasada y pues que nosotros tenemos que obviamente hacer uso para no perderlo, entonces por eso estamos trabajando en ello y ya se tiene que ejecutar este mes precisamente. ¿Y a cuánto se podría ayudar más o menos? Pues yo creo que más o menos si se puede apoyar como unos 30 chavos, 40 chavos más o menos. ¿Tienen que presentar el proyecto completo? Sí, tienen que presentar el proyecto, nosotros estamos por realizar una reunión el día martes con el Consejo Ejecutivo Evaluador, que son quienes van a participar de las incubadoras para empezar también a trabajar en conjunto con ellos y una vez que ya se realice ya vamos incluso a generar otro tipo de créditos más amplios y mejor. Por otro lado, ¿ustedes tienen un estimado o tienen una estadística de cuántos jóvenes pierden la escuela por el tema de embarazo adolescente o en la juventud y que vean truncada la escuela? Mira, la verdad ahorita no te tengo el dato exactamente de cuánto es el porcentaje, pero sí te puedo decir que ya estamos trabajando en ello, precisamente el día lunes vamos a arrancar con unos talleres, vamos a darlos a conocer en una escuela precisamente para evitar este tipo de problemáticas en los jóvenes. ¿Ustedes lo ven ya preocupante? Sí, la verdad sí, sí es preocupante porque ya no basta con las pláticas, yo creo que es importante darle seguimiento a las problemáticas de los jóvenes, no nada más es llevarles la plática y decirles que está mal, qué es lo que deben de hacer, sino darles un tratamiento para que no existan este tipo de cuestiones, de problemas. Gracias.